En Marcos Juárez nos cuidamos entre todos. En Marcos Juárez nos cuidamos entre todos. En Marcos Juárez nos cuidamos entre todos. Lamentablemente soy ese tipo que olvidas, ese tipo que arrastras. Lamentablemente soy ese tipo que olvidas, ese tipo que arrastras. Y las tardes no cambiaron porque sus manos se agotaron de tocar, de rascar. Y ahora no sentís dolor, nadie cambiará quién sos. Como un árbol en la tormenta, te desofras con el viento. Caminas hacia el desierto, ahí respiran los recueltos. La garganta no se incita con palabras, nadie cambiará quién sos. Lamentablemente soy ese tipo que olvidas. Ese tipo que arrastras. Y las tardes no cambiaron porque sus brazos se agotaron de tocar, de rascar. Si alguien pasa y no nos miran. Si alguien pasa y no nos mira, porque seguimos en secreto. Y tocar siempre toca. Y ahora no sentís dolor. Y ahora no sentís dolor, nadie cambiará quién sos. Como un árbol en la tormenta, te desofras con el viento. Caminas hacia el viento. Caminas hacia el desierto, ahí te esperan los recueltos. Caminas hacia el viento. Como un árbol y en las táctiles, así, el seven. 見onма La que cambiará Y eres vos, sos, 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 sos Lamentablemente soy Ese tipo que olvidas Muchas gracias Un saludo para un amigo, Fabián Herrera Que no pudo estar esta noche Este tema va dedicado para él Para todo Tortugas A su vez Hoy te canto esta canción Pa' que sientas como yo Lo viví ¿Cómo cambia el corazón? Si no es uno, ya son dos Por la vida En las manos yo confío Soy tu abrigo Si hace frío Lo sentís Y no puedo descifra Si mi sexo vos tendrás O al revés O al revés Nueve lunas pasarán De ahí dentro Nacerás Parte de mí Parte de mí Que tú crees Que tú creces Que tú creces Y a vivir Y yo lo sentís Y no puedo descifra Y no puedo descifra Y no puedo descifra Y tan pronto Y tan pronto Nacerás Parte de mí ¡Vamos! 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 Muchas gracias Para la gente de Corrientes Para Psicocico Para el Barrio Libertad Para Dani Para mi vieja Para el Tronquito Mariel Guadalupe Nico Estamos muy agradecidos A Cultura Por esto que hizo Así que Bueno Felicitaciones Y bueno Y gracias Desterrado Desterrado Puedes tan solo No olvidar más Las heridas Puede el dolor Abrazar tu corazón Puede tu alma Puede hasta ser más sencilla Como canciones Como canciones Que suenan En do mayor Pastillitas Para dormir No me duermas Quiero reír con vos Yo solo un sueño Pienso Que volví a nacer Y la luz Que me encandida Me cuentan Placeres Pero ¿Cómo voy a dejarme Si vos sos Lo más importante Que Me 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 ¡Gracias! Cuando superes todo lo que has perdido Cuando tu voz calmará todo el temblor Ni la tormenta más hermosa que hayas visto Va a derrumbar lo que un día conocí Mis relojes marcan las seis Soy un fruto y va a amanecer por mí Yo solo un sueño pienso que volví a nacer Y la luz que me encandila me cuentan placeres ¿Pero cómo voy a dejarte si vos sos lo más importante en mí? Todo un momento sueño que volví a nacer Y la luz que me encandila me cuentan placeres ¿Pero cómo voy a dejarte si vos sos lo más importante en mí? ¡Oh! 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 Muchas gracias! Quiero agradecer a todos. Pacheco también que nos apoyó. Buenos Aires, todo el bajo. Para el Gabi, para el cadáver, la gente de Tortugas, para Vicky, Maya, para el barrio San Pablo, Corrientes, Ebe. Rata. Hoy no te veo igual, tu cara miente, Sampey, es. Voy recorriendo tu cuerpo, voy encontrando mis sentimientos, cada vez que te tengo. Si mis oídos están sangrando, esta oscubidad parece el infierno, yo de amor no te cuento. Y no hay nada que te puedan hoy decir, que todo esto te da mucho por mentir, rata. Rata. Cuando lo siento, te voy diciendo, que me perdones y no lo haces. Cuánto amor, así no sirve. Si mis oídos están sangrando, es la oscuridad, parece el infierno, yo de amor no te cuento. Y no hay nada que te puedan hoy decir, que todo esto queda mucho por fingir, rata. Rata, 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 rata. Rata, 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 rata. Rata, rata, rata. Muchas gracias para Rataplan de Corriente, para Ferchu, Dani, para Brian y Felipe también, para Camilo y los fantasmas. ¿Dónde están? De nuevo arranco a confesar historias que las terminé un tiempo atrás. De golpes tengo que aprender, dos veces no me va a pasar, tan tonto no soy. No doy consejos porque solo existe el día para mí, la noche es placer. Si miro al cielo es porque aún no estoy cansado de gozar de mi libertad. Y los fantasmas dan vueltas por mi venta y vos sabes que de todo esto es verdad porque lo siento así. Para mí, para mí, para mí, para mí. No, 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 no Latidos de mi corazón, sicario de la oscuridad Mis ojos no ven La lumbre que los castigó, el viento que los arrastró Me puedes rozar No doy consejos porque solo existe el día para mí La noche es placer Si miro al cielo es porque aún no estoy cansado de gozar De mi libertad Y los fantasmas Me han vuelto con mi mente y no sabes ¿Qué? ¿Qué es todo esto? Es verdad porque lo siento así Para mí, eh, no Para, no Para, no, 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 si Para, no, 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 no Fue una noche difícil de aquí, no salís, ve, ve Vete preparando porque no piensas huir Que bien arriba cuentan cuentos, ven que aquí nada pasó Sincero es un amigo, del cual nunca tengo que ver Me esperan pa' que vives, pa' decirte la verdad Que en la calle hay una guerra, que están listos a matar Viviendo con mentiras, que Argentina va a cambiar Viviendo con mentiras, que Argentina va a cambiar Los fantasmas, dan vueltas por mi bendicosa Ven, de tu hueso, es verdad porque no sientas sin parar Para, esa Para, no Para, no, 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 sí Para, no Para Para Salí ahí y no me te voy a decir De la cor en boda Y llegué a Pitáfora Y llegué a Pitáfora Y llegué a Pitáfora Y llegué a Pitáfora Y tomo un trago de tu amigo Y te propone ir a buscar Tan si la tierra se hace agua Y esta imagen ya no te alcanza Te dejo pensar Lo único que quiero es que te vengas Por un lado de este pasillo Lo único que quiero es que te sostengas Por un lado de este pasillo Vas a tomar tu mochila Vas a tomar tu mochila Vas a tomar el primer bondi que te lleve hasta el mar Vas a tomar tu mochila Vas a tomar el primer bondi que te lleve hasta el mar Y al mar Al mar Al mar Al mar Al mar No, 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 no Ya no viajo me cansé Dijo cuando lo hago me cansé Que allá afuera está nublado Solo un rayo te está alumbrando Ponete a tomar tu mochila Ponete a rezar Y toma un trago de tu amigo Y te propone ir a buscar Si la tierra se hace agua Y este mar ya no te alcanza Te dejo pensar Lo único que quiero es que te vengas Por un lado de este pasillo Lo único que quiero es que te sostengas Por un lado Sí Vas a tomar tu mochila Vas a tomar el primer bondi que te lleve hasta el mar Vas a tomar tu mochila Vas a tomar el primer bondi que te lleve hasta el mar Vas a tomar tu mochila Vas a tomar el primer bondi que te lleve hasta el mar Y al mar Al mar No, 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 no Al mar Al mar Arranda Bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!